Soy Mirta Díaz, presidenta del Círculo de Periodistas de Mendoza y en este Día del Trabajador y la Trabajadora. Mi saludo especial a los colegas de nuestra provincia que realizan una tarea ardua a los 365 días del año. Decirles también nuestra adhesión desde la institución que los abarca para el reclamo salarial que están realizando y las mejoras en las condiciones de trabajo. El trabajador y la trabajadora de prensa realizan una tarea esencial que es muy importante para el desarrollo de cualquier comunidad. Un abrazo para todos ustedes. Hola, soy Pilar Bricio, empleada nacional del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación Argentina. Gracias a nuestro grupo nacional. En este primero de mayo mando desde mi humilde mensaje y una ciudadana que ha luchado por este lugar de trabajo, un mensaje a todos los trabajadores de mi ministerio, provincial y nacional. Pero no puedo dejar de pensar como Congresal Provincial de nuestra querida CTA por los ciudadanos que actualmente no tienen este derecho. Luchemos por ello, luchemos en unidad para lograr un trabajo digno y un trabajo para todos los ciudadanos. Gracias y disfruten este primero de mayo en familia y unidad. Hola, soy Maribel Claros, integrante de la Feria Jesús Nazareno y de la organización Soy Nosotras. Y queremos saludar a todos los trabajadores en su día. Sigamos defendiendo nuestros derechos. Hoy sostenemos que feriar es trabajar. ¡Saludos!